Música Comenzamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club canadense empezando como siempre por el cuaterno, un premio de 3.000 pesos que se fue para el 9.846 De Ramón Herrera, calle Bolivia 231, 3.000 pesos para Ramón, vendió Samuel Jaime Los 3.400 pesos de la Quintina se fue para el 10.924 De Carolina Matio de la Prida 974, 3.400 pesos para Carolina vendió Carlos Luna El pozo quedó vacante, en instante le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene Pasamos al tradicional, 6.000 pesos que se fue para el 10.897 De Mari Cicioli, que colocó el número de teléfono, 6.000 pesos para Mari, vendió Vicente Baez Y por último los 3.200 del Consuelo se fue para el 15.230 De Martín Vergese, euroño 146, 3.200 pesos para Martín, vendió Cosme de Cristófaro Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club canadense Que por tan solo 15 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene Atención, 48.000 pesos Bolilla 41 será el límite, más de 60.000 pesos en premios Sorteo de los no ganadores, aporte solidario Hay de todo para la semana que viene, no te podés perder el bingo por solo 15 pesos Nos reencontramos el miércoles que viene Sorteo de los no ganadores, aporte solidario